Hoy en este video analizaremos el por qué Xiaomi ha decidido de dejar de fabricar teléfonos 4G. Comencemos. Si bien Xiaomi y Redmi han estado sacando muchos dispositivos a pesar de la situación en la que se encuentra el mundo, Lei Jun, el fundador de Xiaomi, ha afirmado que la compañía tiene planeado dejar de producir smartphones con conectividad 4G de aquí a finales de este año 2020 para contar con un catálogo de smartphones con 5G en todas sus gamas. Todos nosotros sabemos que Xiaomi es una empresa que se caracteriza por hacer cosas arriesgadas y experimentar algunas veces con sus dispositivos para ver si llaman la atención de los usuarios. Sin duda alguna, esta noticia es algo muy positivo, pues con esto se refiere a que incluso las gamas bajas de Xiaomi podrían contar con esta conectividad. Y aunque esto podría sonar muy bien, yo creo que además de esto, los precios de los dispositivos de Xiaomi subirían, ya que al colocar esta conectividad en los dispositivos, pues no es algo que sea muy barato y sencillo, a pesar de los años, no son muchos los dispositivos que ya cuentan con este tipo de conectividad 5G. Aún en estas fechas, las marcas más grandes siguen sacando sus dispositivos de gama alta y aparte sacan una versión 5G que obviamente es más cara. Ahora bien, que Xiaomi deje de producir smartphones con 4G no quiere decir que sus terminales no vayan a tener esta conectividad, sino que van a tener 5G, es decir, al igual que tu smartphone tiene conectividad 4G y 3G, los nuevos móviles de Xiaomi tendrían 5G, 4G y 3G. Al fin y al cabo, a día de hoy es imposible depender únicamente del 5G o del 4G, ya que hay zonas a las que no llegan estas dos redes, al menos por el momento. Y a pesar de todo lo que está ocurriendo en el año, Xiaomi lo está afrontando como un año de transición, en el que está cambiando radicalmente su estrategia y además está preparado un 2021 repleto de 5G que promete ser uno de los años más importantes en la historia de la compañía. ¿Tú qué piensas sobre todo esto? En mi opinión, esto es una espada de doble filo, pues a pesar de lo bien que estaría tener teléfonos con 5G, pues también podrían subir de precio. Y esto ha sido todo por el video, espero les haya gustado, déjenme en los comentarios qué piensan al respecto de todo esto. Nos vemos en la próxima.